Música 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 Bueno amigos de Locos por el Claudio Este es un Volkswagen 1991 Pero antes de meternos vamos a ver esos rines Que son en 17 pulgadas Un diseño tipo Bossen Cabe mencionar que el bocho cuenta con Suspensión ajustable O sea que el propietario tiene que llegar a hacer Talacha ahí para achaparrarlo Y vamos a ver en cuanto a amplificadores Cuenta con estos dos de la marca mexicana Rock Series Este de cuatro canales que es de los Mini Ese alimenta bocinas de medios y Twitter Ahí está un restaurador de bajas frecuencias De la marca Audioban Y este de 2000 watts Es el que se encarga de alimentar un par de subwoofers de 10 pulgadas Ahí está el modelo RKSUL 2000.1 Es un amplificador de 2000 watts RMS Aquí está el cable de alimentación que es cero Y en las puertas le montaron un set tipo Open Show de la marca Divi Drive Aquí en las puertas le hicieron unas pequeñas cajitas Para montarlas en las tapas de las puertas Son medios de la marca Divi Drive Tipo Open Show Con medio de 6.5 pulgadas Y sus tweeters tipo bala Y aquí también le pusieron unos kick panels Para poner otras bocinas de 6.5 pulgadas Que son de la marca Focal Las rejillas se parecen a unas kicker Pero las bocinas son de la marca Focal Y aquí vemos la unidad principal Que es de la marca Alpine Y para la ratonera le fabricaron una caja acústica Ahí se ve la caja acústica Que es ventilada Con dos subwoofers de la serie OS de Rock Series En medida de 10 pulgadas Son de doble bobina de 4 ohms Y en los costados también le pusieron unas bocinas kicker De 6.5 pulgadas Y este es el equipo de sonido Con el que cuenta este Volkswagen 1991 Te repito este es el nombre del club Los Tóxicos Y se ubican allá al norte de la Ciudad de México Vamos a sacar otro boletito Sherlyn Por favor Vamos a sacar otro boleto Vamos a regalar otra borra Bueno en cuanto al sistema eléctrico Este Volkswagen Contraba con generador Y ya se lo cambiaron A alternador Cuenta con una sola batería Ahí debajo del asiento Tipo banca de la parte trasera Y eso es todo lo que se modificó En cuanto al sistema eléctrico Y con eso terminamos amigos De la descripción De el sistema de sonido De este Volkswagen 1991 Y ahora si vamos a hacerles un pequeño demo Para que vean como se desempeña Este sistema de car audio Oye por último ¿Sabes? ¿Te acuerdas más o menos Como cuánto invertiste En este equipo de sonido? Más o menos Como 25 Unos 25 mil pesos Vale Sabes El patín a la voz de perillero, a la luz de la luz de la pancá. Toma un poquito más de un porte en el grupo de supermigo. O sea, el corte del coche de la pancá. Se puede quedar bien con la cola de energía de la pancá. ¿Eh? ¡Sí! Sí, ¿verdad? ¿El pecho verde? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!